Hola, soy Valery. Tengo 19 años. Nací en la Heroica Alvarado, Veracruz. Soy orgullosamente veracruzona, pero sin embargo, cada día me enamoro más de Puebla y de todas las grandiosas personas y experiencias que me ha dado durante este año y tres meses que he estado viviendo aquí. Estudio tercer semestre de la licenciatura en Derecho en BUAP porque siempre me han gustado las ciencias sociales y creo que es una carrera muy completa que me puede llevar a ayudar a muchísimas personas. Entré a ISEC en febrero de este año, sin saber que se convertiría en una de las mejores decisiones que tomaría. Me atrevo a decir que durante el poco tiempo que llevo en esta organización me ha regalado una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. ISEC me ha enseñado algo nuevo cada día, me ha hecho crecer y desarrollarme personalmente, pero sobre todo me ha retado salir de mi zona de confort y es justo por eso que estoy aplicando para hacer su LCBP IGV. Estoy aquí porque quiero retarme a mí misma, a dar lo mejor de mí y a liderar al área más chingona, porque conozco de lo que estamos capaces y creo que con el impulso adecuado podemos hacer cosas increíbles. Porque me voy enamorando cada día más de lo que somos y de lo que hacemos. Porque cada vez que grito el shout de los Storymakers, confirmo y reafirmo mi amor por mi México y por nuestra misión. Porque nuestro país necesita a más personas que estén dispuestas a darlo todo, porque IGV es la chingona. Y también porque he sentido y he visto el gran impacto que provocamos con nuestros trainees. Quiero que este impacto sea llevado a muchos más países, para que nuestra puebla sea reconocida por el espíritu que poseemos y por las grandes experiencias que brindamos. Los drivers que quiero implementar durante mi term son Awareness Porque si no estamos conscientes de la magnitud y la gran importancia del trabajo que hacemos día a día, nunca le vamos a encontrar sentido. Commitment Compromiso con el propósito de nuestra área, que es crear historias y no excusas. Y compromiso con ISDK en general, para que puedan vivir una mejor y una completa experiencia ISDK. Finalmente, Passion Porque si no haces las cosas con amor y con pasión, entonces todo tu trabajo está siendo en vano. Porque cuando haces las cosas con amor, aunque el camino sea difícil, se hará más sencillo. No dudo de mis capacidades, y sé que puedo llevar a mi equipo a desarrollar todo su potencial, para así, juntos, llevar a IGV al siguiente nivel. Estoy lista para hacer su LCBP a IGV de la generación del 2020. Porque aún estamos a tiempo de lograr ese gran cambio que todos queremos. Y porque si no somos nosotros los que actuamos ahora, entonces ¿quiénes lo harán? Pero sobre todo, porque Puebla se lo merece. Y México también.